El Banco de Crédito BSP presenta La Sinfónica en Navidad alrededor del mundo Con la participación del Coro Impera y Solistas Invitados Directora Ejecutiva, Reita Calvo Director Invitado, Gastón Arce Directora del Coro, Rocío Juan Viernes 15 de Diciembre Catedral Castrense de Irpavi, Avenida Pavón 20 horas, venta de entradas Que tal supermercados, calle 15 de Calacoto y Avenida Arce